Los nominados al Oscar a Mejor Película Extranjera se reunieron el jueves a pocos días de la ceremonia de entrega de premios. La cinta Roma del director mexicano Alfonso Cuarón se perfila como una de las más fuertes con nominaciones en 10 categorías. El domingo podría romper una tradición. Nunca una producción en idioma diferente del inglés se ha llevado el mayor premio de la noche, el de Mejor Película. Es una película en blanco y negro en español, mexicana, drama, no es una película de género, no es una película que en general en una historia normal tuviese estos reconocimientos y además esta aceptación universal. Con Cafarnaum, la directora libanesa Nadine Lavaki busca un cambio real en su país con su única nominación en la ceremonia. La película ofrece una imagen explosiva de una infancia maltratada, pero también del tormento de los marginados. No anticipamos lo grande que sería, porque cuando haces cosas en pequeña escala como esta, crees que tal vez nadie sabrá lo que has hecho y lo que vas a hacer. Así que estar aquí en los Oscars, los Globos de Oro, todo. Desde Polonia, la dramática historia de amor de Cold War ha colocado a Powell Pawlikowski en la contienda por Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía. En todas se enfrentará a la mexicana Roma. Es grandioso tener reconocimiento. Y por supuesto, esto confirma que puedes hacer algo de forma no comercial en tus propios términos y seguir teniendo reconocimiento. Es grandioso. La categoría la completan la película japonesa Shoplifters del director Hirosaku Korida y la alemana Never Look Away de Florent Henkel von Donnersmark.